Déjeme contarles qué es lo que ha ocurrido mientras usted dormía. Esta madrugada de viernes un joven que se dirigía a su hogar para cambiarse de ropa y volver al trabajo. Sufrió un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 8 de la carretera hacia los planes de renderos. Según la PNC, el conductor manejaba a excesiva velocidad y además presumen que pudo haberse quedado dormido. El vehículo no sólo volcó, como ustedes pueden ver en las imágenes, sino que también se salió de la carretera. Afortunadamente, en este caso no hubo víctimas, sólo daños materiales. Pero escuchemos lo que dijeron las autoridades. Evidentemente que ya se durmió el cansancio, ¿vale? Porque ahí están las salidas, se salió de la vida, impactó de ahí en el poste, volcó. Fue un lamentable accidente el que ocurrió ayer porque hay tres personas fallecidas, hay otras tres más que resultan lesionadas de gravedad y todo por un accidente que involucra, fíjese usted, una ambulancia del sistema 1, 2, 3 y una rastra. La jurisdicción de este accidente fue el kilómetro 14. Esto queda sobre la carretera de Oro a la altura de San Martín. Así quedó la ambulancia en la que se conducían seis personas, el conductor, dos enfermeras, un médico, una mujer embarazada y su madre. Según informaron los cuerpos de socorro, la ambulancia venía de San Martín y se dirigía a un hospital debido a que la paciente se encontraba en labores de parto. Pero la imprudencia de un conductor de una rastra provocó que la ambulancia impactara contra el furgón. Tras el fuerte choque, el conductor de la unidad 1, 2, 3 murió, así como la madre de la paciente embarazada. El accidente se produjo en el kilómetro 14 de la carretera de Oro. La ambulancia venía de lo que es del calle San Martín, venía de San Martín hacia el hospital San Bartolo, trasladando a una paciente. Autoridades de tránsito manifestaron que el conductor de la rastra, que incluso huyó del lugar, realizaba un viraje inadecuado cuando se produjo el percance. Comando de salvamento fue uno de los cuerpos de socorro que auxiliaron a las cuatro personas restantes que resultaron con serias lesiones. Tenemos conocimiento que el conductor se dio a la fuga. El llamado sería que cuando vean una ambulancia de cualquier institución de servicio, ya sea de Fosalú, de Cruz Roja, de Comandos, Cruz Verde, de bomberos, que les dan el paso. Además cuando ellos se conducen, se conduce con sirena abierta y las luces de emergencia encendidas. Horas más tarde, autoridades confirmaban que el médico que iba adentro de la ambulancia había fallecido producto de las graves heridas. Víctor Hernández, TCS Noticias.